En tus pelos tengo yo El cielo en tus brazos hay calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles en tu ambiente escucho ya Tu voz por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos Y tu boca por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanita Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos hay calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles en tu ambiente escucho ya Tu voz por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos Y tu boca por tus lágrimas y vos Me muero En tu pelo tengo yo El cielo en tu piel En tu cielo en tus brazos hay calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De mieles en tu ambiente escucho ya Tu voz por tu pelo, por tus brazos, por tus ojos Y tu boca por tus lágrimas y vos Me muero Y tu boca por tus lágrimas y vos Y tu boca por tus lágrimas y vos